Música Muchos discuten, derrumban Y ni siquiera saben De Cotes, Colombia Un día, ojo a Juanco Señores Porque es que la rumba Tiene una cosa Que provoca Y todo aquel que la baila La sangre De alborotas Y también quieren decir Por fiar y discutir Y ni siquiera saben Que Cotes la clave En Iguaguancó Nace el guapango Nace la plena Nace el merengue Nace la zamba El mambo Y el sol Ay, todos tienen sombras En Iguaguancó Óyelo Óyelo Qué bonito Es mi guaguancó 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 De tiempo España Boncó Óyelo Qué bonito Es mi guaguancó Eh, caballero Eh, caballero Pa' que goce Oye, don Qué bonito Es mi guaguancó Que no me apareñe Guaguancó Guaguancó uzzama Guaguancó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!